Gracias por ver el video. Vamos a hablar sobre la Parshah semanal, sobre la porción semanal de la Torah. Recordemos después de días de la festividad de Pesach y en esta semana recordando una vez más el día de Yomashua, el día donde le recordamos no solamente las seis millones de víctimas, los seis millones de judíos asesinados, inocentes, ancianos, adolescentes, niños, sabios, simples, un tercio de nuestro pueblo, más de un tercio de nuestro pueblo. Algunos dicen que somos más de seis millones que fueron asesinados. No importa la cantidad, sino que solamente uno que haya sido asesinado demuestra el grado de odio que se había instalado en esa época en la Europa. Y luego de casi setenta y cinco años de levantamiento del gueto de Varsovia y setenta y tres años de haber terminado la guerra, encontramos todavía mucha violencia. Y por eso es importante en esta semana la relación entre esta Parshah, Shemini, y el Kashrut, que es uno de los temas de la Parshah, y este recuerdo triste de nuestros queridos ancestrales. La Parshah tiene varios temas. Escogí el tema del Kashrut porque todo el mundo habla del Kashrut, que es lo permitido y que es lo prohibido, que es lo que se puede y lo que no se puede. Cuántas horas hay que esperar desde que comemos carne hasta que podamos ingerir leche. O cuánto tiempo hay que esperar de leche a carne. Qué sucede con los quesos maduros, qué sucede con la carne de pollo, qué sucede con las vajillas, qué sucede con los utensilios. Pero este no es el punto que voy a hablar hoy. Voy a hablar del Kashrut desde el punto de vista filosófico. Y la relación que es vital para el recuerdo de esta fecha tan mágnima que tenemos en el calendario judío que es Yomashua. El Kashrut filosóficamente podemos decir que no es tan importante lo que entra en nuestras bocas, podríamos pensar, sino más importante y fundamental lo que sale. Pero una de las leyes del Kashrut, uno de los elementos del Kashrut, es que los animales que podemos ingerir tienen que tener dos condiciones, rumiantes y mamíferos. Es decir, que tienen que ser mamíferos rumiantes y de pezuña hendida. Es decir, la pezuña partida. ¿Qué nos está enseñando esto? Lo rumiante es algo interno del animal. La pezuña hendida es algo externo, es una característica externa. Cuando nosotros hablamos de Kashrut y queremos a alguien de alguna forma determinarlo, o a veces hasta sin querer insultarlo o tratarlo, y así nos han tratado a nosotros y así nos han insultado, utilizamos el cerdo como el elemento que caracteriza lo anti-Kashrut, lo que representa lo que no es Kashrut, y lo que representa muchas veces para insultar al pueblo judío. Los marranos. Marranos significa cerdo. Era la forma que decían, llamaban a los judíos, luego de la Inquisición, aquellos que tenían que ser obligados a convertirse al cristianismo y practicar en su escondida el judaísmo. ¿Qué sucede con el cerdo? Con el cerdo sucede que exteriormente tiene pezuña hendida. Uno puede pensar que es Kasher, que es un animal permitido, pero no es rumiante. Eso es lo que tenemos que aprender de estas enseñanzas. Hay personas que por fuera parecen Kasher, que tienen todas las características que son personas excelentes en su comportamiento, pero internamente por ellos fluyen pensamientos y actitudes que solamente en el accionar diario vemos que es contrario a lo que a su apariencia muestra. Aprendamos que Kasher significa Kasher o Kasher o Kasher permitido, apto, aptitud. Para poder ser apto en la vida no solamente tenemos que aparentar, mostrar lo externo, también tenemos que ser por dentro. No tenemos que solamente llorar y derramar una lágrima por una vez al año en el día Yomashua. Todos los días tenemos que hacer un segundo, un minuto, una reflexión de esas vidas que fueron cortadas, los sueños que nos fueron culminados, las cantidades de ciudades destruidas, familias que nunca tuvieron sucesiones, y eshibot, sinagogas, que ilot, que desaparecieron del mapa. Kasher es mostrarnos internamente y externamente como una unidad, ser y parecer. Esa es la definición y el mensaje de este Shabbat. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.